Música Bueno, el avanzamiento de 500 Bikers es la presentación del club de la Sociedad Biker. Somos un club altruista, en el cual vamos a hacer actividades sociales para nacidos de ancianos, personas de huérfanos y otros más. Estamos tratando de hacer la presentación y poder llevar y ayudar, aparte de disfrutar nuestra cultura biker, es ayudar al biker. Música